Buenas noches amigos, miren aquí ya nos hablaron que la carga de nosotros ya está lista, ahorita ya nomás nos vamos a retirar de aquí donde estábamos lavando ayer para ir a recoger la carga para arrancarnos, vámonos para Calambas, Ohio. Chicas, miren que ya me estoy preparando aquí para irme y... Ahorita me pasó una luz roja. Lo bueno que no pasó nada, ¿verdad? Lo bueno que no pasó nada. Lo bueno también que era de noche. Ya se me mira la cara bien, súper cansada. Pero así pasa siempre que estoy acá. No me he podido echar ni una de mis cremitas en la cara. Y también mi roller se me olvidó en la casa, pero sí, me preguntan la que me ha querido preguntar y no me ha preguntado. Dejé de usar el roller allá en las vacaciones porque no me levantaba a usarlo. Y cuando me estaba pintando, ya nomás me quería pintar pronto, pronto, pronto para irnos para la cena. Sí que no te tienes que pintar para ir para la cena, pero como nosotros sí nos arreglábamos para ir para la cena, pues, ¿quién quiere andar bien arreglada y sin pintarse? Entonces, aquí venemos ya. Aquí venemos ya. Ahí viene mi marido con el tiquete porque acabamos de pesar. A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo está? No, mira, estamos bien livianos. Ah, sí. ¿Cuántos y cuarenta o seis mil? Cuarenta y cinco mil, amigas. Estamos bien livianos. Llevamos cuarenta y cinco mil libras. Dice mi marido que llevamos televisiones, vacuums, una carga que se debe que cargar entre team para que llegue más pronto. Y de aquí, dice él que no sabe, pero que, y sí, sí me peiné. No sabe, pero a lo mejor ahí quien quita y en la misma compañía nos regresan para atrás para acá otra vez con otra carga. Es round trip hasta allá. Oh, es round trip. Este viaje es así de esos de los que llegas, te descargan, te cargan y vuelta para atrás. Y quién sabe si lo agarraremos otra vez. Pero, la que se quiera subir aquí con nosotros, que nomás nos digan. Ahí la levantamos de pasada. Lomitas que me gusta morder a mí aquí en el camino. Miren, amigas, la garrita que me compró mi marido es de las que se conectan en la ira del cigarro. Este, y porque como no me traje mi cafetera, esto es lo que voy a, lo que está usando ahora que no me traje mi cafetera. Y miren, amigas, ayer que fui para comprar la despensa, aquí estoy mirando a Vero. Va caminando ella, cuidando su salud. Ayer que fui para la despensa, me compré este cafecito. Voy a tratarlo y luego les voy a decir cómo está. Este ya me lo han recomendado para aquí, para el camión. So, ahorita lo voy a hacer. No se necesita leche, no se necesita nada, nomás cuatro cucharaditas de este. Yo, dice dos, porque fue una taza, pero voy a hacer unas dos tazas. Aquí ya saben que aquí en el camión voy a hacer unas dos tazas aquí. Y ahorita les digo, a ver, cómo está el cafecito este. Hoy es sabadito, un sabadito lindo para mí. Ahí va mi esposo manejando. Buenos días, chicas, miren, ya me hice mi cafecito aquí. Y, este, no me miren el pelo, no me miren el pelo. Ya me quiero ir a hacer un permanente o cortármelo para empezar a hacer rayitos, no sé todavía. Este, ya saben que aquí en la vida de los camioneros así es. Más cuando uno va manejando, miren, yo me estoy haciendo el café y mi esposo va manejando y todo va temblando. O sea, voy cuidando todo, voy cuidando todo. Así es, así es, créanmelo o no. Este, yo sé que una ya me dijo de que, de que tengo que parar el troque para poder asearme a lavar los dientes o whatever. Lo hago, sí, paramos el troque para todo eso. Pero, ¿pa' qué va a parar mi esposo el camión cuando yo me pueda hacer un cafecito así? So, el cafecito este que les enseñé, se los recomiendo. Este, se los recomiendo. Yo sé que es de una marca que no uso yo. Ya ven, ahí voy cuidando el café porque no puedo hablar sin que el camión no vaya temblando. El cafecito este, ahorita se los pongo aquí en la esquina. Se los recomiendo. Se los recomiendo, es como si tú hubieras tomándote un Nescafé. Bien rico que está. ¿Cómo que será que aquí tuvieran? Para hacerle una probadita a todos, para que me crean que no necesita leche, miren. No necesita leche, no más. Este, el agua bien caliente. Ay, se puso bien blanco. El agua bien caliente. Y las dos, tres cucharaditas de café que le quieras echar. Amor. Amor. Va con sus orejeras. ¿Quieres probar el café? No más para que mires cómo está. Ya ven como no se puede tomar nada aquí. Todo va temblando, créanmelo o no. Vamos a dar a la reacción de mi marido del cafecito este. Tiene canela, bien. Está rico, ¿verdad? Sí. Bien rico. Sí, es de... Viennilla. Es de canela, amor. Es de canela. Buen día a todas. Ahora es un lindo sabadito para mí. Acá por, este... Tennessee. Andamos en Tennessee. Y otra vez yo les vuelvo a comentar, amigas, que si yo miro que una de ustedes sale en mi bolsa del spam, otra vez voy a estar borrando a todos porque mis minutos están yendo para abajo. Y como les digo, yo sí las apoyo a ustedes. Si yo un día les salgo a ustedes en la bolsa del spam, déjenme saber. Y miren, ahí partimos. Así como yo voy a... Yo tengo que... Dejarles saber a ustedes cuando ustedes me salen en la bolsa del spam. No se fijen. Así todos le están haciendo por lo mismo. No tienen que mirarme si no quieren. No tienen que estar aquí a fuerza. Si no me quieres regalar tu tiempo, está bien. Este... Yo como quiera voy a estar bien. Esto es algo de todos. Estamos en lo mismo. So, si no te gusta mi contenido, amiga, no tienes que estar aquí conmigo. Buen día a todos. Es un sabadito feliz. Feliz para todos que amaneció. Y todos estamos en lo mismo. Bendiciones, abrazos y besos a cada uno de ustedes. Desde la casita Mariven Vlogs. Con un cafecito bien calentito. Miren qué bonito y qué lindo amaneció hoy día, sabadito. Se mira como que las hojas ya quieren cambiar de color, pero todavía no se miran muy diferentes. Ahorita mi esposo limpia los espejos para seguir yo manejando. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Miren amigos, esta es la cafetera que mi esposo me compró. Miren cómo va hirviendo la agua y el foquito se prende. De noche se mira bien bonita. Hasta parece como que es una cafetera cara. Con este hecho el café y la sopa charchinas. Y miren, aquí se conecta en donde conectamos los teléfonos. Entonces, miren chicas, mi segunda tacita de café. Y luego miren chicas, con una, unas dos cucharaditas de estas. Qué rico está el cafecito este. Yo, como les digo, es una cosa muy pequeña para mí. Pero, este, sí se lo recomiendo. A mí me encantó. Está un poquito más fuerte que un café normal. Digo yo, digo yo. O a lo mejor porque ya tengo mucho. Yo esto lo tomaba antes. Pero no de esta marca. Esto está bien rico. Lo que no entiendo es que mi hijo puede ser una forma de recoger profesional. Miren, ya miraron. Tiene todo lo que necesita. Nada de que trae la leche. Tengo leche de anahuelera. Y por eso no me hago mi Nescafé. Este trae ya todo. Ya lista para manejar. Sigo yo, ahorita me voy a... Ya me hacié. Y ya no más recoger todo. Bueno, explícame por qué lo estás levantando o el ni que estás pidiendo para resolver el caso. Mire, doctora, yo te explico. Yo le mando a que guise a armar a mi esposo. ¿Por qué quiero la custodia de mi hijo? Quiero divorciarme de él. Quiero la mitad de los 125 mil dólares. Estoy mirando acá, su cerrado. Mientras que viene mi marido. Porque fue a comprar... Como nos paramos aquí para hacer el chip chain, se fue a traer una dona para él. Yo no como dona tan temprano. Así menos acá en el camino. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ah, mira qué horas son. Porque para mí es temprano. Yo me acabo de levantar. Anoche ya no aguantaba. A ver, a ver. Oh, es la una de la tarde. Y apenas va a ir a comprar donas, mi viejo. Ah, mi viejo. Pero sí, amigas. Les recomiendo este. Saben que se me olvidaron los aretitos. Pero bueno. Ya, yo creo que nomás esta semana de trabajo. Ahora es sábado. No sé en qué día ustedes me van a mirar este vlog. Pero yo creo que nomás esta semana de trabajo. Y la otra a la mejor, maybe. Completita. Pero ya me querí para la casita. Ya mira, mi viejo no se ha arrancado para la tienda. Ahorita ya me... Y lo puse aquí en este vaso. Y si vieran que no se quita la calor. Voy a mirar a ver qué va a traer de comer. Porque yo creo que platicando con el señor ese, trae una bolsa de algo. El señor te apuesto que va a traer algo para comer. Porque yo ya compramos despensa aquí, pero... Esta carga la recogimos tarde. Y no va tarde por nosotros. Sino que... Si le tenemos que picar. Acuérdense anoche que mi marido me dijera. Corta la plática. Corta la plática. Ya nos tenemos que ir. La tengo que cortar ahorita. Ok. Entonces las miro. Me voy a acomodar todo. Todo. Y tengan un día bonito, amigas. La que me mire. El que me esté mirando. Les deseo. Un sabadito hermoso, bonito. Y lleno de bendiciones. Miren que una de mis hijas ya va a acabar la escuela. Eso de hacer faciales y todo eso. Ya me toca a mí un facial. Y mi otra hija. Pues miren lo que le pasó con el carro. Miran que cosas así. Cosas buenas. Cosas malas. Uno tiene que estar unido con la familia. La poquita de familia que nos queda. Tenemos que estar bien súper unidas. Ya saben que hasta en las mejores familias pasa lo inesperado. Como les todo el tiempo les digo que a mí el día que me levanto amargada. Porque hay veces que sí me levanto amargada. No me cabe ni el sol. O sea me toca el sol y oh mi Dios mío. Pero esa me pasa de vez en cuando. A pesar de que tantas cosas que nos han pasado a nosotros. Yo trato de seguir el día para adelante, para adelante, para adelante. Pero bueno amigas. Entonces otra vez estoy en el hui hui hua hua. Y necesito que darle al rum rum bye bye. Ok hasta el ratito ok. Ahí las miro en la calle. Por eso es de que yo no mucho les grabo amigas. Aquí en el camión porque se oye más el camión que mi voz. Echando gas. Me está limpiando las ventanas mi marido. Y mientras yo chicas miren aquí yo así una vez como barro aquí el camión por toda la pelucita que uno suelta. Cada vez que mi marido echa gas. Trato de pronto sopletear y limpiar. Yo también para que no se nos acumule. Para que no se nos acumule la tierrita. Cualquier cosita. Lo miren aquí. Así es como yo barro aquí. So si. Gracias por preguntarme como es que como dije que como barría y eso. Y muchas gracias a las que me están siguiendo por el snapchat y por mi instagram. Yo sé que en mi instagram casi no pongo. Ahí tengo casi más como mi vida personal. Este y en mi y en mi snapchat. Casi pongo como puro comercial para aquí. Pero gracias por todas esas personitas que me están siguiendo por allá. Ahí mi esposo amigas les estaba enseñando lo que se gasta de diesel acá en este lado del troquero. Lo que uno se gasta en cada llenada de tanque porque llegué aquí en empty y les hubiera enseñado que ya venía la cosita. A mi me encanta el arroz cocinó ya mi amor. A mi me encanta el arrocito este de aquí del Popeye's. Que le dicen el arroz cochino yummy. Eso es lo que se va a devorar mi maridito. Entra lo. Cuatrocientos noventa y seis dólares. Cuatrocientos noventa y seis dólares. Y mira lo que nos costó. Miren amigas aquí vamos pasando por Cincinnati, Ohio. Aquí ya voy abajito el puente. Este era un sabadito feliz para mí porque miren no había nada de tráfico aquí. Casi voy todo el tiempo bumper pa bumper. Mané y mané metí y metí cambios. So me tocó bien bonito mirar realmente mirar para los lados. Nunca raro raro que me toca a mí pasar este puentecito así o simplemente pasar por aquí por este parte del estado del Cincinnati, Ohio que no haya carros. Miren aquí en esta callecita está bien difícil pasar entre semana. Hay de carros que no se lo imaginan. Aquí nomás les grabé este pedacito de pueblo para que lo miren. Y para que anden conmigo ahora este día sabadito. Ok chicas miren anduvieron conmigo desde Dallas a Cincinnati, Ohio. Aquí como miran ya vamos llegando. Estas son ya las últimas luces que vengo pasando para llegar a nuestro destino. Bueno amigas desde Dallas, Texas a Cincinnati, Ohio. Les agradezco mucho que se la pasaron aquí conmigo. Buenas noches a cada una de ustedes desde la casita Mariven Vlogs. Ok chicas nada más para que miren que ya llegamos. Y si aquí hay televisiones y todo eso, aquí es aquí, es aquí. Mande amor. Está muy fono, se me olvidó. Estás atravesada aquí amor. Me dijiste parquete en donde sea.